Dale, dale, coge el valor, dale, con el inspector Pidale, en Noticias Deportivas hay aparato. Muy buenos días aquí en Información Deportiva. Muy felices y contentos porque el conjunto americano femenino que disputa la Copa Libertadores le ganó ayer dos goles por uno al equipo Boca Junior de Argentina y se ha clasificado para jugar las semifinales de este evento internacional. Los goles de la América del Cali fueron convertidos por Gisela Robledo, jugadora nacida en Guacariballe. Y la gran figura del compromiso fue Catalina Guzme. Yo creo que en instancias definitivas es muy importante tener la cabeza bien puesta y no desequilibrarse en los momentos más importantes. Nosotras sabíamos que era un partido de 90 minutos y que teníamos una gran virtud en la pelota quieta. Lo teníamos muy claro. Y se le preguntó a Catalina Guzme, la gran volante del conjunto americano, ¿qué piensa el rival de la semifinal? Que otra vez será el Corinthians de Brasil. Rico, esos son los partidos buenos de jugar, para eso nos preparamos. Volvemos a una semifinal con Corinthians, nos preparamos para eso. Creo que le hicimos un muy buen partido, fallamos en cosas naturalmente, pero que sin duda alguna vamos a salir con la misma disposición a meternos a esa final. América del Cali jugará mañana la semifinal frente a Corinthians. De ahí saldrá el finalista de este evento de Copa Libertadores. Mientras tanto, el Deportivo Cali jugará mañana por Copa Sudamericana frente al cuadro Deportes Tolima. El técnico del cuadro Deportivo Cali, Alfredo Arias, analizó así al equipo tolimense. Para mí es uno de los rivales más fuertes que estaban en el campeonato colombiano, pero no de ahora. Viene basándose en lo que es más importante del fútbol y la vida, que es el tiempo. Es un equipo físico, un equipo muy completo. Vamos a tratar de ser competitivos. El partido de la Copa Sudamericana entre Deportivo Cali y Deportes Tolima se jugará el día martes a las 7 y 30 en el Estadio Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Hasta aquí la información deportiva. Que la pasen bien y que Dios los bendiga.